Buena postura del gobierno del estado, viene ahorita el representante de espacios educativos con una propuesta de obra. Lo que buscamos es que nos cumplan y que antes de que empiecen los Juegos Centroamericanos, pues que ya se haya cumplido con lo prometido. Digo, si allá enfrente te construyeron en menos de seis meses, pues yo creo que también nos pueden cumplir. Básicamente lo que pedimos, le comentaba yo a sus compañeros hace rato que el grupo Guerreros siempre ha difundido de que la solución no es estar en no dar problemas, sino en el diálogo y en propuestas. Y nosotros venimos, el grupo Guerreros venimos con los dos, con propuestas y con el diálogo, primeramente. No buscamos nada más, más que se cumpla lo que se prometió y parece ser que hay buena respuesta. Ahorita vamos a entrar a sesión con los representantes de espacios educativos y esperemos que traigan lo que esperamos. Pero no están pidiendo nada que no hayan comprometido antes. Claro que no, claro que no. Simplemente lo que prometieron, que son los espacios. Realmente es lo que buscamos. Sabemos que las tierras estaban muy difíciles para que el tecnológico, por su propia mano, creciera. Pero le comentaba también que somos capital del Estado y somos la cuarta matrícula más grande a nivel tecnológico de toda la República. Y yo creo que estamos cadentes de infraestructura. Y es una buena oportunidad para que a nivel nacional se nos tome en cuenta, porque nos dejan en mucha desventaja, mucha, mucha desventaja a nivel tecnológico. ¿En qué sentido tienen desventaja no tener esta infraestructura? Pues mira, el simple hecho de no tener espacios como laboratorios, pues ya es de suma importancia, ¿no? Porque finalmente la función de ingeniería es la práctica, ¿no? Y finalmente lo que se ve en libros se tiene que llevar a la práctica, porque si no, no hay aprendizaje. ¿El laboratorio de qué es? ¿Para qué se utilizaría? Mira, finalmente yo, un servidor, soy de la carrera de mecatrónica, se está buscando laboratorios, ya sea para bioquímica, ya sea para civil, para la carrera que sea. No estamos celosos de, o no estoy celoso de lo que venga, sino el crecimiento institucional, nada más. No estamos en la postura de que queremos para, no, queremos que el tecnológico crezca, porque sabemos y tengo la convicción de que si se reconoce el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa como una de las principales instituciones educativas, pues nosotros valemos más allá afuera como ingenieros, como futuros ingenieros. ¿Cuántas matrículas de la matrícula? ¿6.500 alumnos? La matrícula de la escuela está calculada, creo que por ahí nos pasaron el dato, de 6.300 alumnos. ¿Y nombre de cargo? No tengo ningún cargo, en Guerreros tenemos la convicción de que todos unidos teniendo la misma voz y el mismo voto, hacemos más. ¿Pero que eres comisionado, representante? Soy un integrante más de, solamente, simplemente un integrante más de Grupo Guerreros, como todos mis compañeros. ¿Tu nombre? Carlos Solís Lendecchi. Gracias.